¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1850. A los 5 años quedó huélfano. A los 11 años Cayetano estudiaba en la escuelita de Mallorquín Don Juan Mazanet. Murió en 1930. ¡Qué chévere! ¿Pero de qué se trata la leyenda? La leyenda se trata de un hombre que fue hacer un testamento a donde un escribano notario y luego le contó sus secretos y entre éstas el misterio de la mancha de la sangre. En una loza, una baldosa gris de Canarias. Desgraciadamente era la sangre de su padre que su tío había matado. Don Blas. Don Blas le contó el secreto al escribano con la promesa que no la relevaría. Y si no cumplía la promesa, quedaría con una maldición. El hacendado Don Blas murió a los 5 años luego de haber hecho el testamento. El escribano no cumplió lo prometido y murió quemado. ¿Y había datos reales? Pues sí, como la época de los ingenios azucareros y el periodo de la molienda en plena efervescencia, los esclavos y la trata africana. ¡Cool! ¿Y cómo eran los personajes? Pues Don Blas, Silva de Almeida, era un hombre como de 40 años. Arco, robusto, trigueño, nariz recta, largos piesos y ojos y cabellos negros. En sus modales era recto, educado, educado en la ismoda, ingeniero, agrónomo, huérfano de padre y madre y criado por su tío. El escribano era mentiroso, visto, desvanezco y ambicioso. ¡Qué interesante todo esto! Pues esto es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado la leyenda La Mancha de la Sangre. ¡Difugamos hablar con ustedes! ¡Difugamos! 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 ¡Difugamos!